Que todo lo que comprometimos a realizar se va a concluir, todo. Ah, porque, no sé, es un año tres meses los que nos faltan, un año cuatro meses, pero es como si nos faltaran dos años y medio todavía, porque ahora vamos a trabajar más. Ya ni siquiera va a ser la recomendación de San Benito de ocho horas para trabajar, ocho horas para pensar y ocho horas para descansar. No. ¿Qué vamos a estar pensando? ¿Qué vamos a estar pensando? Son 16 horas y a lo mejor no son ocho horas para descansar. Ya ven que cuando uno va creciendo, ya no hace falta dormir tanto. Los que duermen más son los niños, los bebés. Entonces, vamos a cumplir. Vamos hasta el último momento a cumplir. Esa es una cosa, pero otra que es muy importante es que estoy seguro. Seguro, desde luego. Siempre interviene la naturaleza y el creador y a veces no sabe uno qué nos depara el destino. Pero lo que estoy vislumbrando es de que va a continuar la transformación. Entonces, también para decirle a la gente que va a haber continuidad con cambio y que ya no hay marcha atrás. Va a ser muy difícil que se retroceda. No van a poder los conservadores retrogradar. Ya este pueblo ha tomado mucha conciencia. Ya se va hacia adelante. Entonces, que no se piense que ya en septiembre, que termino, del año próximo, ya no va a continuar la transformación y que van a regresar los corruptos. Y que va a regresar el gobierno de las minorías a robarse todo el dinero del pueblo. Lo que diga mi dedito. O sea, porque le tengo mucha fe al pueblo. Y escucho al pueblo. Y la voz del pueblo es la voz de... No lo digo porque somos un Estado laico. Ya, vámonos a desayunar.